Estamos en Vista Alegre, son las 10 de la mañana, voy a llevarlo hasta el ferrocarril. Menos mal que se anuló, estaba el sol en candela. Vamos a bajar por aquí, a salir al ping-pong. Vamos a bajar por aquí, vamos a bajar por aquí. y vamos al minpon la calle que viene de piedra blanca el órgano pónico del día 12 la secundaria del día 12 el campo de pelota chiquito de atrás un centro de rehabilitación integral esto es comunal la avenida Libertadores vamos a bajar a Ricochea para llegar a Masego la avenida Libertadores la avenida Libertadores se fomentó lo que pasamos ahora Este es Cervantes. Este es Narciso López. Este es el clúo deportivo. Este es Morales Levo. Ya, tenía loco el intermitente. Este es el hotel Caballariza. Dicen que le pusieron así porque aquí cuando los españoles se agarraron los caballos. Este es Miró. La iglesia del Parque de las Flores. Parque de las Flores. Pulevar. Telecristal. Aquí en la Moda Praga. Nosotros bajamos Maseo. Este es cable. Este es cable. Este es cable. ¡Vamos! Aquí está Ángel Guerra. Está mal voliendo. Ya salió el sol de nuevo. Espera lejos. Una bodega. A ver si llegó algo. Y aquí la cola para nuestros amigos los cajeros. Que cuando no están rotos no tienen dinero. El teatro es Melillo. El Parque Martí. Y el ferrocarril. Hasta aquí llegamos nosotros. Espero que pasen buen día. Bueno. Uyense. Un saludo. Un saludo.